Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 488 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yaman y Seher, ambos se van del juzgado y antes de llegar a la mansión deciden parar al frente de una bahía y se quedan allí por unos minutos contemplando el mar mientras se tranquiliza un poco luego de haber desistido de divorciarse de Yaman. Yaman le dice, este será un nuevo comienzo para los dos, será como desees, Seher le responde, está bien, entonces no será necesario seguir usando estos anillos. Yaman se quita su anillo al igual que Seher y le dice, los guardaré el tiempo que sea necesario, ya sabes que te estaré esperando, Seher asiente. Por otra parte, Ali llega con Duyuu en sus brazos al centro médico y rápidamente es ingresada por urgencias a la sala de operaciones. En ese momento, Kara llama a Yasemin y se presenta como compañera de trabajo de Duyuu. Yasemin le pregunta muy angustiada, ¿pasó algo malo? Temiendo que sean malas noticias, Kara le dice, lamentablemente el comisario Duyuu resultó gravemente herida en un operativo. Yasemin entra en pánico y le pregunta, ¿cómo está ella ahora? ¿dónde está? Kara le responde, en este momento la están operando, ya te envío la dirección del hospital. Yasemin corta la llamada muy preocupada y Semra le pregunta, ¿qué sucedió, hija mía? Lejos de imaginar lo que ocurrió. Yasemin le cuenta lo sucedido y Semra se rompe en llanto profundamente angustiada por el estado de salud de su hija. Minutos después, Yaman y Seher regresan a la mansión y todos le dan la bienvenida, muy afligidos por su separación. Yusuf les da un fuerte abrazo y les dice que le alegra mucho verlos juntos de nuevo. Él los toma de las manos y al darse cuenta que no tienen puestos los anillos, les pregunta, ¿dónde están los anillos? ¿se los quitaron? ¿no están casados ahora? Yaman le responde, no te preocupes pequeño, nada cambiará para ti. Estamos juntos aunque estemos separados, Seher le dice, ya hablamos de eso y seguiremos siendo una gran familia. Yusuf le responde, está bien tía, no quiero que te vayas, te voy a extrañar mucho. Seher le responde, yo también mi querido, pero así es como debería ser. Yusuf le responde, no te aflijas tía, tendré paciencia hasta que regreses y siempre lo haré bien. No te preocupes por el tío, yo me encargaré de él, todo estará bien, ¿de acuerdo? Seher se queda muy conmovida y le da un abrazo. Entretanto, Semra llega al hospital y le pregunta desesperadamente a Kara, ¿cómo sigue su hija? Ali le responde, aún sigue en cirugía, pero no te preocupes, todo estará bien, Duyuu es muy fuerte. Semra le pregunta, ¿cómo sucedió esto? ¿quién le hizo esto a su hija? Ali le responde, muy impotente, caímos en una trampa por culpa de un traidor y Duyuu resultó herida. Yasemin se siente profundamente triste y no soporta su cargo de conciencia, ya que por su culpa le tendieron una emboscada a Duyuu con la intención de matarla, por órdenes de Ertugrul para vengarse de ella. Yasemin se dice, muy impotente, te puse en esa trampa, no pude protegerte, no debí ser la informante de mi hermano Ertugrul, yo no sabía que se atrevería a atentar contra tu vida, yo era la única que podía protegerte. Al mismo tiempo, Ali se siente muy agobiado por todo lo ocurrido y se dice, yo era el único que debía protegerte y no pude hacerlo. Él se mira sus manos ensangrentadas y se siente muy impotente. Él recuerda el momento en que Kiraz murió en sus manos y se dice, ¿qué pecado estoy pagando? ¿por qué el destino no me deja ser feliz? Ahora el destino también quiere separarnos, todo es mi culpa, me lo merezco. En la mansión, Seher está encerrada en su habitación y mientras observa el anillo en sus manos, recuerda todos los buenos momentos que ha pasado con Yaman antes de perder la memoria y después de perderla. Luego de un momento también recuerda los malos momentos y se dice, ¿qué haré ahora? Tengo un nudo en mi memoria que no me deja avanzar. Justo en ese momento recibe una llamada de Nazli, quien la saluda y le pregunta cómo le fue en la audiencia. Seher le responde, se acabó, nos divorciamos. Nazli le contesta, todo será para bien querida, no estés triste, tu vida acaba de comenzar. A partir de ahora todo será mucho mejor. Seher le responde, mi vida era maravillosa pero como no recuerdo destruí todo con mis propias manos. Nazli le responde, no te aferres al pasado, ahora tienes un futuro maravilloso que crearás tú misma. Es hora de mirar hacia adelante, siempre estaré ahí para apoyarte. Seher le da las gracias y Nazli le pregunta, ¿ya has pensado en mudarte? No deberías seguir ahí. Hay un apartamento en mi vecindario que están alquilando y tiene un jardín, si quieres lo podemos ver juntas. Seher le responde, no ahora, no estoy lista para eso ahora, déjame pensarlo y hablamos. Nazli le responde, está bien, como desees. Nazli corta la llamada y se dice, todo será peor para ti ahora. Seher se pregunta muy agobiada, ¿qué voy a hacer ahora? ¿A dónde debería ir? ¿Cómo voy a vivir sola? ¿Realmente puedo quedarme sin todo? Pero Nazli tiene razón, necesito recogerme, tengo que volver a ponerme de pie. Debo ser fuerte y no dejarme invadir por esta tristeza que siento. En el hospital, Ali se entera de que uno de los hombres que le extendió la emboscada también está gravemente herido en una de las habitaciones del hospital. Él le pide al policía que está custodiando su puerta que se retire y él se encierra en la habitación con el hombre de Ertugrul. Ali lo coge fuertemente del cuello mientras le pregunta, ¿cómo pusiste la trampa? Él le responde, no lo sé, yo solo seguí órdenes. Ali lastima fuertemente su herida mientras le dice, tendrás que hablar o de lo contrario perderás el brazo. El hombre grita del dolor y le pide que se detenga. Fue un informante quien nos advirtió de su operación, pero no sé quién es. Tiene un lunar. Ali se queda muy pensativo y se propone encontrarlo. Lo que él no sabe es que fue Yasemin quien les informó cada detalle de la operación. Ali sale de la habitación y le dice a Firat, Ibo y Kara, hay un topo entre nosotros y debemos encontrarlo. Ahora debemos enfocarnos en investigarlo, debió haber dejado alguna pista. Yasemin, quien los está escuchando, se dice muy asustada. ¿Y si se revela la verdad, qué será de mí? Ali les dice, no olviden que esa escoria es un topo y por él la comisionado Duyuu está luchando por su vida. No lo dejaremos impune, encontraremos a ese hombre y será responsable de esto. Justo en ese momento, Aiten les informa muy alarmada que Duyuu ha salido de la cirugía, pero los doctores volvieron rápidamente debido a que sufrió un infarto. Ali se queda en shock al igual que Yasemin y luego de un momento ambos corren a la sala de cirugías. Al mismo tiempo, Yaman escucha a Seher llorando en su habitación y se va para allá. Él entra a su habitación y le pregunta, ¿qué pasa? Tu bienestar es más importante para mí que cualquier otra cosa. No soporto ver tus lágrimas. Seher solo guarda silencio y Yaman le pregunta, dime cuál es el problema, ¿qué te preocupa? Seher le responde, tengo miedo, tengo miedo a la incertidumbre, no sé qué pasará después, temo que no seré capaz de hacer frente a las dificultades, temo que estaré sola, tengo miedo de una nueva vida, temo que no podré empezar de nuevo, estoy muy asustada. Yaman le pregunta, ¿todavía piensas que estás sola? ¿y dónde estoy yo para ti? ¿dónde estaré? Así que el problema es que no estaré a tu lado. Nunca estarás sola porque estés donde estés, siempre estaré contigo. Te he estado diciendo esto durante mucho tiempo y cumpliré la palabra que te di, nunca lo olvides. Pase lo que pase, ven a mí inmediatamente. Si te enfermas, estaré allí. Si es difícil para ti o te estás ahogando, estaré ahí. Si lloras o ríes, allí estaré. Si algo ocurre, llámame, estaré allí pronto. Entonces estarás segura de la relación en la que estamos, estoy contigo y siempre estaré a tu lado. Eres muy fuerte. Seher le responde, está bien, ahora podré hacerlo, podré vivir sola, pero ¿tú qué vas a hacer ahora? Yaman le responde, no te preocupes por mí. Ya les expliqué a todos que lo seguiré apoyando y esperando. El capítulo termina con Seher. Ella se acerca a Yaman, quien está muy pensativo en el balcón de la mansión y le dice, siempre que te pregunto cómo estás, me dices que estás bien, pero en tus ojos veo tristeza. Siempre tratas de ser fuerte. Yo también quiero ser tu apoyo, pero no me lo das. Nos divorciamos, pero tú actúas como si nada hubiera pasado. Yaman le pregunta, ¿quieres saber cómo estoy? Te extraño, pero estoy esperando que pases por todo. Hasta estos centímetros que nos separan me duelen. Ahora eres parte de mi vida y confío en que nada podrá separarnos. Esto será temporal. Así nos hayamos quitado los anillos, ninguna razón podrá separarnos. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.